Hola que tal amigos, me encuentro en las instalaciones de Home Studio Digital Audio Record y en esta ocasión toca una entrevista especial sobre Demian Draven. La idea de Demian Draven nace fusionando mis mayores influencias, por hablar algunas de ellas como Ramstein, Marilyn Manson, Korn, Static Gex, Maud Bane, Nine Inch Nails, algo de Alice Cooper, entre otras. Mis películas favoritas de terror es Demian de La Profecía y El Cuervo de un Brandon Lee de 1994. En los diferentes tracks de las canciones se habla sobre religión, por poner ejemplo Lucifer, se habla sobre la ansiedad que sufre a veces uno mismo, en este caso Quiebralunas, se habla sobre la guerra, una guerra pues por decirlo así a nivel humanidad que podríamos decir que ahí entra vuelve otra vez. Hablar sobre los demonios de uno mismo como tal vez en Quieres Verte también lo podrían escuchar y hablar sobre cuestiones más depresivas o tal vez incluso secretos o enfermedades que a veces uno mismo suele guardarse a sí mismo. Y todo eso conjunta lo que es, claro, la identidad de Demian Draven y por eso es Demian Draven. Tiene varios símbolos, tiene símbolos religiosos, un símbolo de poder oculto por ahí que tal vez algunos si ponen mucha atención lo podrán descubrir sobre el triángulo que aparece detrás de la cruz invertida, aparece también por ahí un símbolo de la vida y la muerte también que prácticamente sería igual, Demian Draven, estamos hablando igual sobre luz y oscuridad incluso en alguna otra religión que por ahí ustedes creo que perfectamente bien podrán descifrarlo si ponen atención un poco más al logotipo. Y sobre la cruz invertida también vamos a poder encontrar un apocalipsis que también por ahí un tanto bíblico, si ponen atención, por ahí lo van a poder encontrar. Y todo esto va reflejado sobre el disco que es Identidad 6.7. Lleva por nombre, como lo mencioné anteriormente, Identidad 6.7. Creo que ya di ahorita un poco el detalle de por qué la identidad. ¿Por qué el 6.7? Bueno, el 6.7 es un disco que trae seis temas. En este caso yo decidí hacer un disco de seis temas. ¿Y por qué seis? Bueno, pues el seis al final de cuentas sigue teniendo un valor importante dentro de Demian Draven. Significa, bueno, la imperfección. Y claro, pues es parte del número de la bestia también. Y el punto 7 o el 7 en este caso, que sería el track 7 del disco, que sería un bonus track, complementa la perfección. Entonces, quiere decir que Demian Draven, como lo he platicado un poco, oscuridad y luz, y todo involucra los temas sobre la religión, sobre la guerra, sobre la mente y sobre otras cosas que guarda Demian Draven. A eso llega el disco, lo que significa Identidad 6.7. Las canciones llegan basadas en las películas de terror, como lo he comentado, soy fanático de las películas de terror y me baso mucho en las historias, en las historias de aquellas películas que, bueno, hasta la fecha siguen siendo enfermas y bastante terroríficas al final. La psicología que abarca a cada asesino en la mayoría de las películas, la forma de ver el mundo en la que ellos viven, cómo lo capturan y cómo lo proyectan al final, pues de ahí nace mucho de Demian Draven, ¿no? Querer tratar de transmitir las ansiedades, los temores, muchas cuestiones por las que creo que nos podemos identificar sin llegar a ser asesinos. Ok, bueno, la escena mexicana dentro de nuestro género sí es algo complicada, ¿por qué? Porque no hay muchos de nosotros en México, por lo que también, claro, Demian Draven existe y por lo que estamos luchando por querer abrir más espacios, conocer más bandas, que si tocan este género, pues se unan a esta o a este movimiento para que podamos, pues promover más, poder tocar más puertas, que nos den más espacios, que existan más foros y poder hacer más movimiento de lo que muy poco ya en este tiempo hay. Tenemos bandas como Zico, que son de los veteranos, de los iniciadores, un poco más electro más bien, yo lo consideraría un poco más electro con todo el respeto hacia ellos. Entonces, nosotros traemos un concepto más, consecuencias igual, secuenciadores, sintetizadores. Y, pues bueno, pues por ahí también me parece que están otro par de grupos que también andan rondando por ahí y tratando de promover el metal industrial. Pero sí, en realidad la escena es bastante pequeña, y entonces tenemos que apoyarnos más. Pues vayan a nuestros eventos, métanse a las páginas, próximamente vendrán por ahí, ya vendrá el video oficial de Demian Draven, el primer video oficial. Y bueno, pues no me queda más que decir que invitarlos a que nos conozcan, a que entren a la página, ya lo saben, Demian Draven oficial, ya el Facebook, por ahí está el Twitter y también está el Instagram para que sigan conociendo más acerca de nosotros. Se vienen cosas muy importantes con Demian Draven, con la nueva alineación, el nuevo bajista que ya por ahí algunos ya vieron. El primer sencillo de la banda, recuerden que lo pueden escuchar a través de reverdnation.com, Demian Draven, ahí podrán escuchar Lucifer y próximamente pues vendrán más tracks del disco y más adelante podrán tener la oportunidad también de descargarlos. Ya nos estamos colocando a nivel nacional y a nivel distrito, a ciudad. Vamos escalando por ahí, la última vez me parece estuvimos por ahí en el lugar 24, ahorita no sé en qué lugar estemos, pero por ahí escúchenos, apóyenos, denos, regálenos el play para que nosotros podamos saber qué tanto público nos está siguiendo y poder seguir avanzando no nada más en una lista digital, sino avanzar con nuestros eventos, con nuestros discos y con el proyecto que es Demian Draven. También quiero invitar a los amigos a que visiten Home Studio Digital Audio Record, el estudio cuenta con diferentes posibilidades para que puedan ustedes venir como son la sala de ensayo, el estudio tal cual de grabación, sesiones de fotografías, videos, pásenla bien hermanos, nos vemos la próxima, les mando un saludo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!